Era así en la época de nuestras abuelas y ahora se ha puesto de moda. Aumentan los partos en casa a pesar de que algunos profesionales no lo aconsejan. Quienes recurren a una comadrona a domicilio lo hacen por comodidad o por convicción. El caso es que el servicio no es nada barato. Enseguida les contamos a cuánto asciende el importe. En unos minutos, aquí en Extra Castilla y Leo. Absuelven al jefe de tráfico de la Comandancia de Soria. La Unión de Guardias Civiles acusaba al capitán de vejaciones y trato degradante de sus subordinados. Robaban tabaco en estancos para vendérselo después a los reponedores de máquinas y comerciantes. Hay 24 detenidos, tres de ellos en Valladolid. Algunos pequeños empresarios dan ejemplo de responsabilidad social. En Segovia, una tienda de ropa donará el 5% de sus beneficios a un banco de alimentos. El Museo Dados de Salamanca custodia las obras que la Fundación Coca-Cola compró en la última feria de arte contemporáneo. Veremos las adquisiciones. Por convicción, por comodidad o porque es la última moda, algunas mujeres deciden parir en su propia casa. Podrían hacerlo en el hospital, pero prefieren emular a sus abuelas. Los nacimientos en el hogar no son muchos, pero sí están aumentando. Quienes los defienden creen que son más las ventajas que los inconvenientes que puedan surgir. Pero no piensen que parir en casa es barato, porque la factura suele rondar los 2.000 euros. María Teresa está a punto de dar a luz. Como cualquier embarazada, vive los momentos previos con nervios y expectación. Con una peculiaridad, ha decidido parir en casa. En casa es algo muy agradable, porque estás cómoda, te sientes a gusto, siempre que estés en manos de profesionales. María será su comadrona. Ha seguido su embarazo desde el comienzo. Defiende esta opción porque es la más natural. Son hormonas que no actúan en público. Es muy difícil que tú puedas tener una relación o puedas tener un orgasmo en público. Entonces, parir en público, en un hospital, con mucha gente, en un ambiente, sintiéndote observada, sintiéndote controlada, es muy difícil que eso funcione. Pertenece a la asociación Nacer en Casa, una red de matronas que atiende partos domiciliarios. Dan respuesta a la demanda de más de 3.000 familias. Sus servicios tienen un coste aproximado de 2.000 euros. Vienen con otra actitud y tú mantienes otra actitud. Hay una relación mucho más personal con cada pareja que tiene el bebé. Este ritual cada vez tiene más adeptas. En 2010, hasta 33 mujeres decidieron dar a luz en sus hogares en Castilla y León. Al estar en casa puedes moverte. Y si necesitas estar en la bañera en ese momento, y en ese momento es el expulsivo, pues es en la bañera. Para poder dar a luz en casa hay un escoge previo importante de mujeres que no hay una patología, que es un embarazo normal, que no es un embarazo de riesgo. Tienen claro qué hacer si existe cualquier problema. Si hay algo de riesgo tienes que ir al hospital. La recuperación de la madre es más rápida. El cuerpo no tiene esos procesos, estos altibajos tan bruscos. Las mamás que dan a luz en casa suelen repetir. María Teresa cuenta las horas para ver a Jorge, su segundo hijo. No todas las mujeres pueden parir en casa. Además, la mayoría de los profesionales lo desaconsejan. Las estadísticas de mortandad no acompañan. Es más bonito porque en la habitación de tu casa, con toda la familia que quieres, en tu bañera. Pero yo opino que tan solo que exista un niño o una madre que puedan fallecer por falta de seguridad, yo no pariría en el domicilio. Publicaciones de la FIGO, que es una asociación de ginecología y estericia internacional, tiene registradas que muere una mujer cada minuto durante su parto. El parto es un proceso natural donde lo principal es la seguridad de la madre y del bebé. Necesitamos seguridad en un parto. Entonces creo que en el hospital es donde tenemos toda una serie de estructuras para poder ofrecer a la madre seguridad. En el 15% de los nacimientos surgen complicaciones. Que no son complicaciones que puedan demorarse en el tiempo porque depende de la vida de un ser humano y de un recién nacido. Y que exigen en la mayoría de los casos una actuación no solo urgente sino emergente. En un domicilio no tenemos un quirófano donde poder realizar una cesárea de urgencia. No tenemos un equipo quirúrgico, no tenemos un pediatra. Pero hoy en los hospitales los partos son bastante fisiológicos. Son intervenciones a la carta. La tendencia en los últimos años a la actuación de la asistencia al parto ha tendido a ser lo más espontánea y lo más fisiológica posible. Incluso dentro de los propios hospitales. Se le da a la mujer la facilidad y la decisión a tomar si desea o no anestesia o analgesia epidural. En el 2010 nacieron más de 20.000 bebés en Castilla y León en quirófanos como este. Ya lo ven, no siempre se puede elegir el lugar donde parir y tampoco el momento en el que hacerlo. Reducir los partos prematuros es una de las preocupaciones de la medicina. Y parece que la solución a esto la han encontrado en un hospital de Barcelona. Se trata de colocar un anillo en la vagina de la futura mamá. El método ya lo han probado y parece que con muy buenos resultados. El método es sencillo. Un anillo de silicona que se coloca durante el periodo de gestación en la vagina sin necesidad de cirugía y que no genera molestias ni efectos secundarios. Pero las ventajas son muchas. Reduce hasta un 75% los casos de partos prematuros. El máximo honor a un trabajo que está utilizando una pieza muy baratita que vale 35-38 euros y que en cambio puede tener un impacto muy importante. En todo el mundo nacen prematuramente 13 millones de niños cada año y esos partos suponen unos gastos sanitarios posteriores y sobre todo muchas secuelas graves en los pequeños. El prematuro de 26-28 semanas puede sobrevivir en un 70%. Pero de estos, cerca de la mitad van a tener lesiones. Además, el proyecto tiene connotaciones solidarias ya que los anillos de silicona los fabrican personas con discapacidad de una ONG de Alemania. Absuelven al jefe de tráfico de Soria acusado de vejar y humillar a sus subordinados a raíz de que un radar lo pillara a 207 kilómetros por hora en un coche patrulla. Ha ganado el primer juicio y la Unión de Guardias Civiles que lo denunció no tiene esperanzas de que prospere la denuncia por exceso de velocidad. El capitán alega que iba persiguiendo a un vehículo sospechoso aunque los agentes que lo pararon no vieron a nadie y el coche patrulla ni siquiera llevaba la sirena encendida. Esta es la foto. El capitán de la Guardia Civil y jefe del destacamento de tráfico de Soria, Claudio Arguello, era sorprendido por un radar circulando a 207 kilómetros por hora en un coche patrulla por la A15. Trató en ese momento de explicar el exceso de velocidad argumentando que perseguía un vehículo que se había dado a la fuga. La denuncia desde la Unión de Guardias Civiles se formulaba en el mes de mayo. Ahora la defensa del capitán ha pedido el archivo del caso, algo compartido por el fiscal, pero que lamentan desde el propio sindicato. Teníamos una fe en el fiscal que ahora nos cuestionamos. Nos cuestionamos porque no entendemos cómo, con las pruebas que hay, aquí no pasa nada. La Unión de Guardias Civiles también había presentado otra denuncia por vejaciones y trato degradante a unos compañeros guardias civiles y lo había hecho ante el juzgado togado militar de Burgos, que ha archivado el caso con la absolución del capitán. La Unión de Guardias Civiles, obviamente, acata la sentencia por imperativo legal, o sea, porque estamos obligados a ello. Pero yo, personalmente, me parecería hasta graciosa si no fuera que afecta a las personas. Aseguran que no recurrirá a la sentencia, pero anuncian en su comunicado, según filtraciones, que podría ser el capitán ascendido de cargo y destinado fuera de Soria. Su objetivo eran los estancos de los pueblos. Unos se encargaban de robarlos y luego otros vendían las cajetillas de tabaco a bares y comercios de Madrid. Pertenecían a una banda organizada que había actuado en varias provincias españolas, entre ellas León y Ávila. Hay 24 detenidos. Tres de esos arrestos se han llevado a cabo en Valladolid. Tal y como se ha puesto su precio últimamente, se ha convertido en un botín sustancioso. A sustraerlo se dedicaban 24 personas de una organización especializada en atracos a estancos y que ha desmantelado la Policía Nacional. Los han detenido en Valladolid y Madrid, aunque su radio de actuación era mayor al de estas dos demarcaciones geográficas. En total han actuado en 13 provincias, entre las que se incluyen León y Ávila. Esta banda tenía predilección por los estancos en zonas rurales. Se dividían en células de cuatro o cinco miembros que atracaban los establecimientos con mazas o radiales. Solían actuar de noche y de forma coordinada. Es decir, cometían varios robos a la vez. Después trasladaban el botín a Torrejón de Ardoz. Desde allí distribuían los cartones de tabaco robados para venderlos en el mercado negro. Se cree que han obtenido unos beneficios de alrededor de 1.800.000 euros con la venta de cajetillas. También se les imputan atracos a joyerías, como uno en Córdoba en el que sustrajeron 300.000 euros en oro y otros metales preciosos. Los lobos traen de cabeza a cientos de ganaderos de la comunidad. Quieren soluciones inmediatas y una de ellas pasa por reducir el número de ejemplares en las manadas. Enfrente se sitúan quienes apuestan por que vacas, ovejas y lobos vivan juntos. Unos y otros tendrán voz en una nueva entrega del reportero esta noche, a partir de las 10. Esta semana el reportero escucha aullidos. ¿Lo han oído? Ese va a ser nuestro primer protagonista. Nos hemos trasladado hasta esta comarca zamorana de Sanabria para intentar buscar las huellas en la Sierra de la Culebra que nos deja el lobo. En el programa de hoy se hará un viaje por la comunidad en busca de ganaderos afectados. Dormir tranquilo tú no duermes, porque tú no sabes lo que le puede pasar a tu ganado. Que intuyen dónde está el lobo. Julián, ¿dónde crees que se alberga la manada de lobos? Este terreno es muy grande, en cualquier lado. Por las montañas esas, por las otras, por todas las partes. Quienes lo saben perfectamente son los que le vigilan y controlan. Los lobos normalmente tienen muy claro dónde van y cómo van y entonces cogen las vías más rápidas. Y en el lado opuesto están quienes defienden a este animal. Tenemos un patrimonio natural espectacular. El lobo ahora mismo está en expansión en Castilla y León. Tiene una situación estable. Ha colonizado ya las nueve provincias de nuestra comunidad autónoma. Pero no solo el lobo será protagonista. Los buitres también traen de cabeza a los ganaderos. Diecimedia de la mañana y ya están los buitres sobrevolando la zona. Salen, dan una vuelta y a ver lo que pilla. Y lo mejor de todo, no harán falta prismáticos para verlos. Tendrán buitres, lobos y lechuzas esta noche aquí, en Castilla y León Televisión. La crisis le está pasando factura al comercio, sobre todo en este establecimiento de Segovia. El 5% de lo que vendan durante este mes lo van a donar a una asociación que reparte alimentos entre los más necesitados. En unos minutos les contamos cómo va la recaudación. Con crisis o sin ella, la Fundación Coca-Cola sigue apostando por el arte. En la pasada feria de Arco compró 12 obras que han ido a parar al Museo Dados de Salamanca. En unos minutos, después de la publicidad, tendremos la oportunidad de contemplarlas. Llegan las semifinales en tu televisión autonómica. El último paso hacia Múnich en Castilla y León Televisión. Este miércoles, en directo desde Londres, partido de ida de las semifinales de la Champions. Chelsea-Barcelona, el último rival para llegar a la final. La Champions se decide en Castilla y León Televisión. Mastercard, patrocinador oficial de la UEFA Champions League. En pleno centro de Valladolid, en la Plaza Coca, viviendas de lujo con garaje. Proyectadas para el máximo aislamiento acústico y confort. Promociona y vende Grupo San Gregorio. De cada tres vasos que nos bebemos, uno contiene leche que ha envejecido viajando miles de kilómetros. Normalmente, transcurren varios días desde el ordeño hasta el envasado de la leche. Pero en Gaza, no dejamos que pasen más de 24 horas. Por eso, te sabe tan fresca. Gaza. Leche certificada en granja. Colegio San Gabriel. Ciudad de la educación. Conocer, explorar, emprender, innovar y el ser humano. Una permanente conquista. Una apasionante aventura orientada a descubrir, conocer, avanzar, entender. La oferta educativa más completa. Moderno campus educativo en plena naturaleza, con residencia de estudiantes. San Gabriel. Aranda de Duero. Increíble. Bastan unas gotas de este exclusivo serum y mi piel está intensamente reparada. Nuevo serum Age Perfect Nutrición Intensa. Más de 10 millones de microgotas con aceites preciados y procalcio. Age Perfect Nutrición Intensa de L'Oréal. La mejor reparación viene de la nutrición más intensa. Nosotras lo valemos. Zas Cocinas. Rapidez, brillo y aroma para tu hogar. Zas. La nueva dimensión de la limpieza. Un color siempre natural que cubra mis canas y que me pueda permitir. Consíguelo con Belcolor. Su fórmula única cubre el 100% de las canas. Resultado natural garantizado. Como a ti te gusta. Una marca líder a menos de 5 euros. Garnier Belcolor. ¿Quién cuida de mí? Garnier. Y ahora descubre los rubios brillantes como bañados por el sol de la colección Reflejos de Luz. Mamá, empieza la fiesta. Hoy va a ser un día grande. Hoy todo va a salirme bien. Me gusta Café Fortaleza. Café. Hoy todo va a salirme bien. Me da energía positiva. Y cada taza de café. Me gusta Café Fortaleza. Café. Hoy todo va a salirme bien. Bienvenidos a Tiempo de Viajar. Tiempo de Viajar. Los domingos por la tarde en Castilla y León Televisión. Si una crema reductora funciona, te atreves con todo. Rock Reductor Total. Reduce, alisa y por primera vez compacta. Nuevo Rock Reductor Total. La falta de alguna pieza dental puede provocarnos dificultades de masticación, mal aliento e incluso problemas digestivos. Reemplazar la pieza perdida es importante para nuestra salud. Y por ello en Vitalden ponemos a tu disposición los últimos avantes y técnicas en implantología. Y además en abril disfruta de nuestro plan de ahorro en implantes. Súmate a los más de 200.000 pacientes que ya disfrutan de la tarjeta VEN y sus ventajas. Pide tu cita gratuita en el 9001-1001 o en vitalden.com. Y recuerda, abril, mes de la implantología en Vitalden. Bienvenidos a la odontología del siglo XXI. Bienvenidos a Vitalden. Cuando tienes poco tiempo, no es momento para sorpresas. La solución Desktop Turbo. Desktop elimina los atascos más rápidamente, en solo 5 minutos. Para evitar problemas, Desktop, experto en tuberías. Pelo frágil con tendencia a caerse, para mí no es una opción. El Vivi Arginina Resist por 3 de L'Oreal. Con Arginina, un activo esencial en el crecimiento del pelo. 1. Nutre el bulbo. 2. Restructura la fibra. 3. El pelo crece más resistente. El Vivi Arginina Resist por 3 de L'Oreal Paris. El pelo está más fuerte, crece más resistente. La grasa localizada en vientre y caderas puede acumularse más fácilmente. Somatoline Cosmetic, vientre y caderas para una acción focalizada. Reduce la silueta en 4 semanas. Es ciencia. Somatoline Cosmetic. Funciona. La Razón te regala la escoba eléctrica sin cables G3. Sus cepillos giratorios recogen toda la suciedad en cualquier superficie. Llévatela gratis. Este es Sábado La Cartilla con La Razón. Mamá, empieza la fiesta. Hoy va a ser un día grande. Hoy todo va a salirme bien. Me gusta Café Fortaleza. Hoy todo va a salirme bien. Seguimos aquí en Extra Castilla y León. Estamos contando muchos asuntos en el día de hoy. Por ejemplo, controlar si se ha ido la luz en nuestra casa o en nuestro negocio, aunque no estemos en él. Conocer el consumo de la luz a tiempo real. O detectar de manera inmediata averías en la red eléctrica. Todo eso será posible en un futuro próximo gracias a las llamadas redes inteligentes. Iberdrola ha comenzado ya a instalarlas y en nuestra comunidad, la primera provincia en hacerlo, ha sido Salamanca. La compañía ya trabaja en esta primera fase de la implantación de la red eléctrica inteligente en la renovación de los contadores tradicionales y en la adecuación de los 315 centros de transformación para adaptarlos al nuevo modelo de distribución. A día de hoy ha cambiado más de 30.000 contadores en la capital salmantina. Nuevos equipos que ofrecerán, entre otras ventajas, información más detallada al usuario. En el móvil seguramente pueda tener, como el contador tiene capacidad de comunicación, entonces es muy fácil cuando llegue, yo qué sé, imagínate que te vas a la montaña el fin de semana y que te has dejado en casa en la nevera un cabrito porque el domingo tienes una fiesta de no sé qué. Por poner un ejemplo tonto, sí, pero lo que sí que no sería tan tonto es que llegase a casa y se hubiera ido la luz y que se te hubiera estropeado todo. Pues eso son cosas que se pueden tener, pues alarma de ese tipo, de que te puedes quedar sin luz por exceso de consumo. Entre las ventajas que conllevan las redes inteligentes destacan la prestación de servicios a distancia, la lectura en tiempo real, la modificación de la potencia contratada. La compañía podrá supervisar lo que está ocurriendo en la red eléctrica y detectar cualquier tipo de anomalía, información que permitirá una mayor eficiencia y calidad del suministro. Lo que no se sabe es lo que supondrán estas ventajas para el bolsillo del usuario. De momento el coste del cambio de contador es cero, así que alerta con los timos. Estamos teniendo algunos casos de, pues bueno, no sé por qué, por la razón que sea, estas personas siempre tienen dinero en casa y bueno, pues va gente allí, gente además muy agradable, muy amable y van con, ojo, van con la camisa de Iberdrola, van con una tarjeta de Iberdrola, porque claro, las tarjetas se pierden. Yo la mía la perdí la semana pasada, pues lo mismo alguien la está utilizando por ahí, pues para hacer cualquier cosa. El Real Decreto de Telegestión pone como horizonte para la culminación de este proceso 2018, aunque la legislación no prevé el desarrollo del modelo. Está previsto que este año finalice la implantación por completo en Salamanca Capital y comience en Burgos y en el norte de León. Los hay empeñados en plantarle cara a la crisis y no solo eso, los hay que le muestran su perfil más solidario. En Segovia hemos encontrado un comercio de ropa que va a donar el 5% de lo que venda este mes a una ONG. Puede ser un buen reclamo publicitario, pero lo más importante es que con ello se podrá ayudar a algunas familias que lo están pasando mal. La crisis ha recortado las ayudas públicas para los más necesitados, pero la solidaridad de los españoles a título particular va en aumento. Un claro ejemplo es la iniciativa puesta en marcha por la tienda segoviana de ropa Eñimoda. Hemos decidido donar el 5% a la Asociación de Alimentos Sociales, el Acueducto de Segovia. Es una manera de colaborar ellos y nosotros también nos sentimos más a gusto y te sientes bien cuando estás ayudando. En realidad, económicamente la situación no está muy bollante, pero es una donación que tampoco nos va a sacar de pobres. Y ayudas y colaboras y te das a conocer también. Los responsables de Eñimoda esperan poder donar más de 300 euros, ya que esta iniciativa solidaria está teniendo muy buena acogida. La verdad es que está bastante bien. No es que hayamos tenido una subida de ventas muy excesiva, pero sí que tenemos una continuidad. Y sí que la gente, pues la mayoría de la gente que viene no lo sabía, pero la verdad es que se va muy contenta cuando sabe que sin aportar ellos nada de su bolsillo, aparte, están colaborando y están ayudando a una asociación de alimentos. El dinero recaudado estará destinado a la compra de alimentos de primera necesidad que la Asociación Alimentos Sociales y el Acueducto de Segovia entrega mensualmente a las familias más desfavorecidas de la capital. Y ahora les vamos a mostrar otra campaña solidaria que tiene su historia. Ya verán, un publicista con éxito ha decidido, después de sufrir de cerca lo que es la pobreza, crear una campaña para Cáritas. Lo ha hecho gratis e incluso en la grabación del spot ha participado su hija. Su autor se llama Alejandro Toledo y está acostumbrado a diseñar campañas para automóviles, pero nunca lo había hecho para la iglesia. Vamos a ver por qué. De trabajar para firmas lujosas a hacerlo y gratis para Cáritas. El creativo de esta campaña es Alejandro Toledo, un publicista que vio la luz cuando se encontró por la calle a un antiguo compañero de profesión, hoy al borde de la pobreza. Me sorprendió tanto, me fui a ver y tal, y efectivamente es que este hombre estaba sacando comida, pero era un hombre como puedo serlo yo en este momento. Por eso en este vídeo, que hace furor en las redes sociales, ha querido mostrar un perfil de un hombre que hasta hace bien poco tenía su trabajo, pero que la crisis le ha llevado a una situación nueva. Acude a los comedores sociales que gestiona esta ONG de la iglesia y vuelve a tener esperanza. El perfil del pobre en España ha cambiado de forma radical y además ha aumentado. Solo en los programas de acogida, la atención básica se ha pasado de atender a 400.000 personas a un millón y medio. Cáritas ha comenzado una campaña para proponer que los contribuyentes marquen simultáneamente las casillas de fines sociales y de la iglesia, pues así, dicen, se duplica la ayuda. Hace unos meses la Fundación Coca-Cola compró en arco la Feria de Arte Contemporáneo que se celebra en Madrid, una docena de obras de jóvenes artistas. Todas ellas fueron a parar a Salamanca, al Museo Dados, donde se sumarán a las más de 300 obras de vanguardia que guarda este centro. Con ellas nos vamos. Adiós. En la colección de la Fundación Coca-Cola, como en el mundo del arte contemporáneo, hay de todo y para todos los gustos. Desde los trabajos más innovadores con nuevos materiales, hasta relecturas de lenguajes de estética más clásica, todo compendiado en las 12 últimas adquisiciones de la Fundación Enarco, donde hay fotografías, vídeos e instalaciones, además de pintura. Decidimos que no solo nos vamos a centrar en una de las técnicas o disciplinas del arte contemporáneo, sino en las cinco. Y en esta exposición hay la representación de esas cinco técnicas. En total, 12 adquisiciones, artistas emergentes, como Teresa Solar y otros consolidados, como Cabello y Carteller, dos artistas portugueses y diez son españoles. En estos momentos, como digo, de tribulación, invertir en talento, invertir en arte y en cultura es invertir en la riqueza del país. Con estas, las obras de la Fundación depositadas en el Dados Salmantino superan las 300, convirtiéndose en uno de sus grandes ejes expositivos. Dados sigue su camino, el Dados cumple sus objetivos, Dados tiene proyecto, tiene posibilidades, tiene futuro. En octubre, estas y otras piezas se incorporarán a una gran exposición colectiva de arte contemporáneo ibérico, en lo que será la gran muestra del año en el Dados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!